Música Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más de Mortimer Becker y el libro de oro Y bueno, recordad que en el capítulo anterior el esbirro del jeque había dado con nosotros y resulta que lanzó a un agujero a Mortimer Y al parecer Mortimer ha conseguido salir y ahora se va andando al desierto el solito y capturó a Kay La foto que conseguí fue esta, vale Y a ver si hay otra, si aquí, vale Cuando él estaba encerrado en las catacumbas, en esas especies de catacumbas Y vamos a continuar Capítulo 6, finales y comienzos Esta zona es el jardín O lo será y tú te encargarás de eso Cuando acabes te diré qué más puedes hacer Quiero hablar con el jeque O quien quiera que sea Tienes suerte de que no esté aquí No es ni la mitad de lo agradable que yo Vuelve al trabajo Esa es tu única preocupación ahora mismo ¿Está claro? Pero ¿Está claro? Clarísimo Madre mía, madre mía Así que tengo que arreglar el jardincito, eh Vale Esta lámpara necesita aceite, vale Sin problema ninguno Vale, estos son los trozos que se ven a simple vista Vale, y nos queda uno Pero antes quiero a Vale, están aquí Pero quiero a Pérez ¿Dónde estás? Vale, está aquí Pérez Estupendo Vale, aquí tengo que hacer la piedra Debe afilar Para afilar las herramientas Vale, estas, las tijeras de podar Hola Hola La piedra debe estar mojada Ah, vale, espera Cubo No puedo abrir el grifo Eh, hola Está atascado Eh, no entiendo Necesita aceite Pero, ¿y qué quieres que te haga, mi niña? Malas hierbas Sí, lo sé Malas hierbas Malas hierbas Sí, tengo que podar Pero tengo que afilarlas Y para eso la máquina Necesita agua Pero no puedo abrir el grifo Está atascado ¿Y cómo quieres que le lance una piedra? Que utilice las propias tijeras ¿O qué? No entiendo No entiendo Maldita sea A ver No puedo abrir No puedo abrir el grifo Está atascado ¿Y qué quieres que le haga? ¿Que le mete un pedrolo ahí Como el que no tiene la cosa ¿O qué? Debo encargarme de ella Sí, lo sé Las tijeras de podar No están lo suficientemente afiladas Lo sé Para poder hacer esto Necesito mojar la piedra De afilar Obviamente Que necesita Agua Hay malas hierbas Entre las plantas Debo encargarme de ellas No, no entiendo Gente, no entiendo Una lámpara de aceite ¿Y? ¿Le meto un pedrolo? Lámpara de aceite ¿Le pongo aceite aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? Para que esté más suelto Vale, vale Cojo agua Ya decía yo Dios mío Aquí Afilo esto Estupendo Pues vamos a cortar Que bonitas las rosas, por Dios Me encantan, son mis flores favoritas Vale, bueno, y para el que no lo sepa También soy jardinera Me gusta, me gusta Dejar todo el jardincito Precioso Dios mío Esto es otra cosa, por Dios Mira, con hibiscos y todo, madre mía Vale, supongo que será barrer Obviamente Dios mío, es precioso Esto es otra cosa, ya Madre mía Qué tonta he sido ¿Cómo he podido acabar así? Y pobre Mortimer, todo es culpa mía No puedo creer que esté muerto Mortimer muerto Yo convertida en esclava ¿Qué es lo que he hecho? Sí La verdad es que la aventura, madre mía Te ha salido Buf Un burro Vale, este tío ha llegado caminando aquí a un pueblo Esto ha sido la caminata más larga de mi vida Que se tengo, podía beberme un día entero Ahora mismo cambiaría el libro de oro Por un vaso de agua Pero aquí no hay nada Ni nadie con quien intercambiar algo ¿Qué es esto? ¿Un burro? ¿Qué estoy ahí diciendo? Creo que estoy alucinando Si no consigo agua pronto, moriré Y mis amigos imaginarios también Y mis amigos imaginarios también Madre mía A ver ¡Ey! Acabo de ver tus orejitas Pillín Vale Vamos a coger lo que se ve así a simple vista Vale Aquí hay otra zanahoria Esto Vale, otro trozo, otro trozo Vale, aquí hay una manguera Vale, estupendo Eh... La cuerda Vale Y vamos a acercar esto un poco Que necesitamos el último trocito de cuerda Eh... Sí, quita Eh... Vale, uno de color beige Vamos a ver Aquí Vale, estupendo Amarramos Y esto Eh... Hola Vale, genial Agüita Eh... Que bien El agua se ve mejor que el vino Más elegante cuando está saliendo Hombre, es que el vino no quita la sed Que yo sepa Ahora necesito encontrar a Kay Gracias por tu ayuda, burro Te debo una Y ahora estoy hablando con un burro Eso no es una buena señal Vale Vamos al siguiente Madre mía Dios Polvo no, lo siguiente ¿Y aquí vivo yo? No me extraña Qué mal gusto, por favor Yo me lo pensaría dos veces antes de hacerme la lista Puedo hacer que tu vida se convierta en una pesadilla Ahora voy a tumbarme al sol y disfrutar de ese hermoso jardín Y tú mientras tanto limpiarás todo esto Cuando vuelva lo quiero todo bien limpio Vale, lo haré Madre mía Madre mía Pero te arrepentirás de esto Puf Ahora tengo que limpiar esto de aquí Y... Esto Vale Un trocito de esto Esto La otra parte Vale, y antes que nada Quiero a Pérez Antes que nada Eh, eh, eh Eh, te vi Vale Ya tengo el trapo Pero me falta un trocito de madera Vale, vale Vamos a ver ¿Aquí? No, esto no es Esto es parte del arco Vale, este Vale, pues vamos a limpiar Para limpiar esto voy a necesitar una Vale, espérate Toma ya Como nuevo, eh Madre mía Madre mía Esto Al sacudirlo Debe salir una de polvo Que madre mía Vale, y esto me supongo que es el suelo Madre mía Tu, 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 tu La habitación está como los chorros del oro Ya Que no se queje, eh Que no se queje Vaya Parece que no ha resumen inútil Lo has hecho muy bien Como recompensa Te daré tiempo Para que descanses Pero esta noche Me preparas la cena ¿Sabes cocinar? La verdad es que no Entonces aprenderás A golpes Si es necesario Madre mía Yo también te quiero, eh Ella es de la de... La letra con sangre entra Madre mía Guachi ¿Este avión aquí de repente? ¿Un avión? Justo lo que necesito Para llegar hasta el palacio Que, que pro, ¿no? Que suerte Va caminando Se encuentra un pueblo Bebe agua Sigue caminando por el desierto Se encuentra un avión Madre mía Me pregunto Si todavía funciona Parece que lleva Un tiempo abandonado Y lo que es Aún más importante ¿Será capaz De pilotarlo? ¿Seré capaz De pilotarlo? Pero una cosa Después de otra Mortimer Antes debo arreglarlo Madre mía Madre mía Mira, aquí ya veo Las orejitas Vale A ver ¿What? Sin comentarios, ¿vale? No hemos visto nada Necesito Vale, esto Y necesito Vamos a agrandecer esto Porque me falta La pieza de la llave Llave, llave Oh Porque Vale Utilizo la pala Vale Tengo que darle yo Ey, las aspas El motor no arranca Vale ¿Y esto hay que desenterrarlo? No No soy mecánico No sabría qué hacer Si no tuviera un manual Madre mía ¿Y dónde está el manual? La puerta está cerrada Vale Necesito encontrar La otra parte De la llave Pero No la encuentro Madre mía ¿Eh? Algunas de las piezas Del avión Están enterradas Bajo la arena ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Aquí? Amigo Mira dónde estaba La llave Vale Estupendo Ahora vamos a abrir Aquí Vale La página está incompleta Parece que debo adivinar La posición De Los dos interruptores Probando 001 1010 What? ¿Qué? ¿Qué? Vale Me he perdido 001 001 O no 01 Y Y aquí es 10 O 1 Y 10 No sé A ver 1 O quizás sea Esto 001 1010 Así Ah, vale Así Vale, estupendo Vale El último era 110 Ah, vale Tengo que darle aquí Mortime Eres un genio Un genio loco Aparentemente Que siempre habla solo Hora de partir Espero tener suficiente combustible Para llegar al palacio Espero no llegar Demasiado tarde Estos tipos Son peligrosos Pero esa chica Es muy fuerte Seguro que no ha flaqueado Mortime Al rescate No, no Odio Esa foto Madre mía Así que al rescate What the fay ¿Este pibul aquí? Necesito escapar de aquí Y tengo que encontrar A Mortimer Espero que esté bien Eso espero De verdad Creo que me gusta ¿Quién se lo hubiera imaginado? Es mucho más fuerte De lo que parece De eso estoy segura Hablando de fuerza Ese perro parece muy agresivo Me pregunto ¿Qué hace aquí? Quizás se esté protegiendo algo O igual hay un túnel O un pasadizo secreto Seré mejor Será mejor Que eche un vistazo Quizá encuentre algo interesante ¿Eres un perrito bueno? ¿A que sí? ¿No vas a comerme? ¿A que no? Madre mía Vale Tengo que encontrar Guantes Cerillas Vale Esto es lo que se ve A simple Ey El ratoncito Estupendo Otro palito por aquí Otro palito por aquí Me falta Un palo Un palo Un palo Vale A ver Vamos a ver Esta flor Tiene en sí En serio Vale Aquí está La parte del guante Que me supongo que Será para coger Las rosas ¿Y esto qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Vale La lleno de agua ¿Y dónde lo coloco? ¿Aquí? No ¿Aquí? ¿Dónde tengo que colocarlo? ¿Delante del perro? ¿Aquí? Ni idea Tengo que encender algo Ah, vale Para eso necesito los palos Claro Es que yo también ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, ahí mismo ¿Sabes? Delante del perro Estupendo Vale Espera Lo enciendo Espera Eh, los gases Criados por la flor Parecen que albano Al perro Vale Y falta esta rosa De aquí ¿Cómo duerme ahí Todo feliz? Aquí no hay nada Por lo menos El perro se ha dormido Tiene que haber Una manera de escapar Estoy segura ¿Cómo me gustaría Que Mortimer Estuviera aquí? Hacíamos un buen equipo Oh Mortimer Por favor Espero que estés vivo Por favor Por favor Pues sí Estás de suerte Kay Está vivo Madre mía Esto Esto ¿Había algo aquí? No Vale Es cosa mía Fue cosa mía Bueno Antes de dejarlo por aquí Vamos a ver ¿Cuántos diamantes tenemos? Vale Tenemos 15 Vamos con el más grande Oh Una corona Corona de Boles Boleslao primero El bravo de Polonia Los orígenes de la corona polaca Están rodeados de misterio La corona Junto a la joya Fueron custodiadas En el tesoro de la catedral En el castillo Wawel Wawel Que diga Ah No lo sabía ¿Eso qué es? Escultura de Lepenski Bier Esta estatuilla Esta estatuilla De un humanoide Data del año 7000 a.C. Y fue encontrada En Lepenski Bier En el este de Serbia Sugiere una conexión Con los dioses del río Oh my gosh Vale Ahí la corona Y ahí la estatua Estupendo Y eso nos quedan Dos cositas Madre mía Me gusta Me gusta Esta habitación Es muy chula Me gusta La verdad Pues bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí Madre mía Y el próximo capítulo Es el final Es el final de todo Así que dejad un buen like Si os ha gustado el vídeo Y comentad absolutamente Lo que queráis ¿Ok? Así que eso es todo por hoy amigos Bye bye